Desde el año pasado, el gobierno de la ciudad estableció un comité de centros comerciales que se ha venido reuniendo cada dos meses con el objetivo de establecer temas y estrategias para la seguridad. El más reciente fue organizado con miras a la temporada navideña que se aproxima. Los centros comerciales se quejan por el tema de la seguridad alrededor de los mismos, teniendo en cuenta la gran cantidad de vendedores informales que se presentan allí en algunos de los centros comerciales, el centro y el centro, el mismo municipio, con el tema de los taquistas, siempre ha sido la misma problemática. Aunque hemos avanzado en solucionarlos, necesitamos el acompañamiento de la policía, el acompañamiento de la Secretaría de Control Físico para que podamos nosotros garantizarles más seguridad en esos puntos. A pesar de que los comerciantes confirman que las condiciones de seguridad han mejorado gracias a la iniciativa del gobierno de la ciudad de crear el comité, se hace necesario intensificar las estrategias ante la proximidad de la época navideña. La próxima semana realizar nuevamente comité para socializar todo el plan navidad, cómo la policía va a tener la integración con las diferentes empresas de vigilancia para garantizar y mantener la seguridad en estos puntos, en estos centros comerciales que lógicamente en esta época de navidad y en vacaciones van a ser bastante visitados. El gobierno de la ciudad ya realizó el requerimiento de más pie de fuerza de la institución policial durante la temporada y por su parte la policía dará a conocer las estrategias que van a adelantar dentro del programa Plan Navidad.